Bienvenidos y bienvenidas a un unboxing por partida doble de Equinox. Equinox es un juego de Rainer Knizia y este juego es una re-implementación de un juego del 2007, si no me equivoco, se llamaba Colossal Arena y vienen estas dos versiones, verde y morado. La gran pregunta es, ¿tienen alguna diferencia en estricto rigor todo lo que leí y dicen? No, son exactamente el mismo juego, el mismo contenido, solamente cambia el estético de afuera, pero obviamente la curiosidad siempre gana, así que vamos a confirmar aquí y ahora si es que efectivamente traen lo mismo a ambas copias. Se supone que sí, pero nunca está de más confirmarlo por cuenta propia. Así que vamos a revisar enseguida el contenido de ambas cajas, una al lado de la otra desde cero para que puedan confirmar también ustedes que efectivamente traen todo o si es que trae alguna diferencia también nos vamos a enterar aquí en conjunto. He visto en varias fotos y vídeos que las cartas son más grandes de lo que yo creí y de hecho el tamaño de la caja es más grande del que yo creí. Así que vamos a pillarnos, al parecer, varias sorpresas. Esto aquí, esto acá. Uy, no lo corté mucho, parece. Ahí sí. Perfecto. Equinox. Ya, a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a alejar esto, voy a abrir esto, primero el verde y lo voy a dejar aquí afuerita. Voy a abrir el morado y lo voy a dejar aquí afuerita. Ah, ya. Por un segundo creí que este manual era morado y este iba a ser verde, como traía quizá algo cambiado, pero por lo que podemos ver trae exactamente lo mismo desde el manual y desde adentro parece que también trae exactamente lo mismo. Muy bien, vamos confirmando. Manual, muy simple, como corresponde con el señor Rainer. Perfecto. Esta hojita de acá, esta hojita de acá. Muy bien. Vamos a dejarlos aquí abajo, uno del otro. Tenemos cartas. Una baraja gigante de cartas y aquí otra baraja gigante de cartas. de exactamente el mismo tamaño. Uno podría pensar que la edición verde traía al personaje que trae la portada, pero ambas barajas traen el que trae la portada de la morada. Vamos a dejarlo por aquí por mientras. Bolsas. Uy, se me quedó un aquí debajo. Perfecto. Y aquí también viene debajo. Bien firmes. Trae una, dos, tres, cuatro, cinco bolsas distintas. Muy bonitas, por cierto. Buen material. Y aquí también cinco bolsas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perfecto. Debajo de las bolsas vienen algunas monedas. Uy, son piedras porque están muy pesadas. Podemos verlas en detalle. Uy, tienen una textura también muy agradable. Excelente. Y al otro lado, vamos a revisar. Mismo, mismo producto. Por ahí lo podemos ver. Perfecto. Entonces hasta ahora ya podemos confirmar que efectivamente es el mismo juego, solamente que con un diseño estico distinto. La segunda baraja de cartas. Gigante. Mismo tamaño. Mismo orden, al parecer. Así que vamos a abrir estas dos barajas y vamos a ir revisando. No carta por carta, pero sí vamos a ir viendo algunas. Aquí. Aquí vamos a abrir esto. Se queda aquí. Y este lo mismo. Muy bien. Ahí está abierto. Perfecto. Ya. Y podemos ver que la primera carta es la misma. La segunda carta es la misma. La tercera carta es la misma. Y así. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La nueve es esta. Vamos aquí. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve es la misma. Así que yo creo que efectivamente podemos confirmar que efectivamente es exactamente el mismo juego. Ahí salimos de dudas. Perfecto, me parece. Vamos a guardarlo. Vamos a ver también algunas otras cartas que, insisto, son muchas y son gigantes. diferentes. Distintas criaturas. Distintas habilidades. Distintos números también. Ahí viene el protagonista de la caja verde. Perfecto. Muchas cartas. Vamos a dejar por aquí. Y esto también. Casi justo. Y esto de aquí. Más cartas. Y por acá. También más cartas. Mismo ejercicio. Primera carta. Exactamente la misma. Segunda carta. La misma. Están numeradas del nueve al cero, aparentemente. Así que vamos a encontrar exactamente el mismo cantería. Aquí. Más animales. Más animales. Más animales. Y algunas cartas distintas. Estas de aquí. No sé por qué serán así. Uy. No se ven muy bien. Y ahí números. Perfecto. Muy bien. Podemos confirmar entonces que efectivamente es exactamente el mismo contenido, el mismo juego, en una caja o en otra. así que mito derribado. Así que podemos estar tranquilos y elegir nuestro color favorito a la hora de adquirir Equinox. Ahí lo dejamos. Esto viene por acá. Esto viene por acá. Perfecto. Así que próximamente comentarios y conjugar de Equinox. co-coo. Hasta luego. Si. 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 Si.